Los están pidiendo el diablo bajo lluvia Los están pidiendo un montón de canciones Pero bueno, vamos en partes, no vamos por partes Vamos a la primera Pero yo necesito que se escuche Porque venimos de muy lejos Así que necesitamos Un grito muy fuerte De Arriba las mujeres Y esta canción para todas las saqueras sexys Arriba las mujeres De nuevo ¿Ahora chικά no brita? Para que era sexy 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 Eres hermosa P volcanoesa Eres hermosa Pvinguosa Para sexy Para sexy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!